Me siento muy contenta chicos porque estoy con los amantes de la noche, muchísimas gracias que has estado en varios eventos míos, la verdad me llena de satisfacción las palabras que tú me dices, me gustaría que quedara de recuerdo lo que me comentaste porque eso para mí me lo llevo en el corazón y eso es lo que me motiva a echarle muchas ganas. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista al final de cuentas a lo que yo voy, es que usted ha llegado a un nivel más alto, ha llenado a televistas, ha abierto el ambiente sonidero como mujer, lo máximo, cosa que los hombres no lo han hecho. Bueno, para mí de verdad es un orgullo que usted por ejemplo que es mujer, muchas felicidades porque al final de cuentas ama esto, esto unido, tu nido batichica para ustedes, para ustedes amigos, con todo corazón. Bueno, muchas gracias y la verdad me dejas a no una nada porque te ha gustado mi música y a veces es difícil llegar al gusto de público porque aquí me decían es más poblano, ¿no? Pero la verdad pues yo dije bueno voy a rezar lo que yo soy, el estilo que yo tengo. Una de las cosas es que nos gusta la buena música que trae usted, cosa que a lo mejor otros sonideros no lo traen, usted se atreva a tocar una música diferente y eso es muy importante para nosotros bailarines. De verdad, muchas felicidades, gracias por todo y amiga batichica. No, gracias amigo. No, muchas gracias y también la gente de Televisa que luego ve mis videos, no sé tú qué opinaste de las televisoras que me han volteado a ver por mi trabajo. Es una parte muy importante, yo he visto las entrevistas, es una mujer, la primera mujer que ha abierto el ambiente sonidero a una televisión y muy alta por ejemplo que es Televisa. Creo que al final te cuentas todo, los videos como hombres que tienen que sentir realizados por una mujer. Muchas felicidades. No, muchas gracias y próximamente te vamos a invitar a la gira que tenemos de Estonera Batichica y Batichiquita porque ella trae dos personajes pero es para ella. Porque también el ambiente es para familia, a veces los hijos nos acompañan y no se debe de perder eso porque ya es una niña, ya no es de que no traiga eso. Si no, es más del club de bailarines y que no se pierda la música. Eso es lo más importante, es que la vieja escuela usted la trae. La vieja música, bueno, la música viejita, la música de antaño que usted trae, es la que llena aquí. No nada más, por ejemplo, es un barrio, son otros barrios, es que lo trae diferentemente en la Ciudad de México y aquí. De verdad, muchas gracias porque le hemos ido a escuchar en varias partes y donde quiero que usted se para, con el audio, con su música, llena todo. Así, por ejemplo, los demás tocan música poblana o no sé, pero usted tiene un estilo. De verdad, muchas felicidades por su estilo, ser mujer y por abrir el audio en la fiesta de su dinero, muy bien. La primera mujer, gracias. No, yo te agradezco y que Dios me lo bendiga porque también es muy difícil ganarse el público y que bailarines, porque hay bailarines estrictos. De verdad, digan, me gusta su trabajo o me gustó o si nos llevamos la noche o nos la llevamos, tal vez es un nervio todo eso, es ser aceptado. Pero al final de cuentas lo que tiene usted es un repertorio muy alto, muy grande para los bailarines, tanto para los que no son bailarines, que tiene muy buena música. De verdad, muchísimas gracias, porque al final de cuentas la primera mujer, en el ambiente de su dinero, le dijo la changa y yo lo digo hoy. Los amantes de la noche, gracias Básica, de todo corazón, felicidades. No, muchas gracias, aquí están ellos, que vamos a ver próximamente si ha sido hermoso del evento que tiene planeado su aniversario. Mi señora, muchas gracias de corazón y por apoyar, porque le digo que a veces es que es muy difícil que también nuestras cosas apoyen el movimiento, el baile, ¿no? Y sobre todo, pues el que se les vele, ¿no? Por este movimiento. Muchísimas gracias, los amantes. Muchas gracias, de la original, de la chica, en serio. Gracias, chicos.